Ya va a ser mañana, no lo puedo creer Navidad Ya se puede estrenar Y todos van a andar Invitando cervezas Todos van a andar invitando chelas mañana Todos van a andar invitando chelitas Tengo que... Todavía huele de nuevo ¡Al día siguiente! ¡Oh, my God! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Está bien, está bien, está bien! Cinco minutos después Ahí está, ¿eh? ¿Qué más? ¡Uy, sí se nos va a pegar una mosca o dos! ¡No, hombre! Ojalá que los cuates me contesten Porque ¿Quién me va a invitar cervezas hoy? Necesito que me inviten Ahorita vamos a ir allá a la cantina Vamos Ahí está, ¿eh? ¡Uy, sí! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hasta yo mismo me nalgueo! Mientras tanto... Ay, no lo puedo creer Otra Navidad trabajando Otra Navidad sin estreno Sin zapatos A pie Cada año trabajo y trabajo Santa, ¿por qué? ¿Por qué no me traes algún regalo? Un año nuevo, hermano Ya estoy cansado de ser pobre de trabajar Y ahorita vamos a ganar estos bolos A gastarse todo ese dinero Y yo solo me quedo ahí como tonto Pero, eh Nací pobre y no nací rico, va Nací rico, pero De otro modo ¿Ve? Allá viene mi primer cliente Ojalá que no sea Polo, loco Ya es Navidad Ando bien sexy Aquí me la voy a poner Ahorita le voy a llamar a todos los cuates A ver que si me vienen a invitar Le vamos a llamar a Víctor Pa' que venga a chupar Y se invite unas Ahí está Lo que usted marcó No está disponible O se encuentra fuera del área de servicio ¡Lo tiene apagado! Le sugerí Le voy a llamar Al cuacín Vamos a ver Este siempre me contesta Lo que usted marcó No está disponible O se encuentra fuera del área de servicio ¡Nadie! ¡Me quiere contestar! Mejor me pongo a chupar ¡Catinero! ¡Una cerveza, por favor! ¡Uy! Ahí está tu chelica Verán, carnal Ahí está, eh Gracias, gracias, cantinero Gracias Ya que nadie me quiere contestar Vamos a empezar solitos Qué raro que andé solo, brother Mucho, mucho más tarde Qué mundo tan cruel Donde los amigos Ya no me voy a apoyar Ya no me voy a apoyar a uno ¡Ay! ¡No! ¡Me lo van a cobrar! ¡Catinero! ¡Más cerveza! ¡Pero si ahorita la última vez que me pagaste Ya no tenías dinero ¿Cómo así? Le voy a cambiar mis zapatos Le voy a cambiar mis zapatos por una chela, cabrón ¡Ah, hombre! ¡Diga, está llorando pura niña! ¡Dame esas babosas! ¡Yo te voy a dar una cerveza! ¡Treslos aquí! ¡Quírame! ¡Está más o menos, carnal! ¡Pero, pero mira, brother! Esta es la última Y te me vas Ya me has ensuciado Ya me quebraste envases aquí No tenés ya ni dinero para pagarme los envases ¡Andate de aquí, ya! ¡Fuera! ¡Fuera, onda, me canté! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay, uy! No sé quién dejó su moto aquí en catinero Pero ya me vea alguien ¡No puedo creer yo esto, mano! ¡Tan temprano! Lo que hago yo por unas varitas en esta vida, mano Pero, ¿eh? ¿Y eso quedó ahí, qué es? ¡El día después de Navidad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me puse una buena! ¡Me oriné! ¡Ay! Todavía estoy a verga ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y mis zapatos? ¿Mi billetera? ¿Y mi teléfono? ¿Y mis amigos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mientras tanto! Ya está, ahí está ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ir a verga! ¡Más carajo! ¡Muy amigos! ¿Cómo te fue de eso? ¿No te fue de esta la venta? ¡Bien, mano! ¿Me fue genial? ¿Para dónde vas tan guapo? Pues, este... Ayer subí una foto de perfil con mi nueva moto en Colombia ¿Y de dónde trajaste la moto si no tenía dinero? ¡Santa! ¿Por qué? ¿Por qué no me trajes a un rejano de nuevo, mano? Pues, es un milagro Le pedí a Santa Claus que quería una moto quería zapatos y de la nada todo me lo trajo al negocio ¡Ja, ja, ja! ¿Y mi moto? ¡Yo no andaba a pie! ¡Gracias!